Y suena feo que se los diga, pero se los voy a decir. Yo les dije, el saber sí ocupa lugar, el de esta silla. Es la silla del saber. Yo les dije, la U va a ser campeón, sí, solo sí, jugando igualito. Tal cual, el mismo equipo, la misma manera. Inclusive, para que ustedes se den cuenta, hasta los astros no estaban propicios. Los astros decían, según Agataliz, que iba a ganar Alianza. Pero, ¿qué pasó con Agataliz? Le apagaron la luz, pues no pudo ver a los astros. Y los astros han dicho que las lee el universo. Poco pueden contra la garra crema. Lolo Fernández está contento. Toto Terry está contento. Dima Segarra está contento. Roberto Chalio Larte ha desayuno de su salchicha de guacho con huevo crema. Germán leía a Drago. Olví, ese sí se va a levantar a mediodía mínimo. Salud, Germán. Ayer terminó mi laboral. ¡Ay, me están apagando la voz! Ya comenzó la desunión. Ayer en la noche, yo terminé mi programa. Me enfundé en mi carro. Jaguar, que se escribe con U. Y enrumé a mi casa habitación, llamé al tigrillo. Y una cuestión rarísima, un fenómeno. Comenzaron a salir lágrimas de mi celular. Hasta que escuché a alguien que le decía, ya, hijito, ya, ya. Y comenzó a llorar. ¿Quién era? No era mella cataleya. Era el Ejaldir Godos que le palmeaba la espalda al tigrillo que tenía las lágrimas en los ojos. Como viste, ver. Y le dije, tigrillo, ¿a dónde crees que me estoy yendo? Y dijo, no, a tu casa no seas malo. Yo me voy al Hotel Pullman, que se escribe con U. Enrumé mi vehículo. Y había un mar humano que había tomado saguiciro. Saguiciro, crema. Estando ahí en el Hotel Pullman, tocaba mi claxo. Ta, 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 ta. Y toda la galla, toda la gente. Comenzaba a llegar el mar crema. Se salió un aluvión crema. Y en eso me encuentro con mi tío Michel Darkour. Haciendo imagen. No se imagina lo que hacía. ¡Fuegos artificiales! Chateaba yo con Erasmo. ¡Wong! ¡Wong! Se escribe con doble U. Entonces yo decía, algo tiene que haber pasado. He visto la luz que sana, que salva, que cura otra vez. Pero yo he de agradecer a los astros que ni siquiera la fuerza del universo han podido con la U. La U ha sido abismalmente superior en el primer y el segundo partido. Pero, señores, Dios nos tiene en sus planes. Porque al fin y al cabo, y acá hablo en serio, luego de este acto de cobardía de haber apagado la luz, y de intemperancia y de riesgo, porque ya se veía eso que les hace así. Miles de asteriscos grones se ajustaron hasta su mínima expresión, estando ellos atacando, faltando 15 minutos su falta de fe virtuoso legal. Ya tiraban bombardas al estadio para impedir el desarrollo del partido que perdían dos a ceros luego de un golazo. ¿Pero qué? Prefirieron dejar de jugar. Enfriar el partido. Entonces dije, algo malo puede pasar si la U campeona. Y pasó este acto de cobardía, vamos a decirlo en francés, de cabonería. Por eso cuando le cantan llora llora cabón, algo tiene que ver la historia, ¿no? Que gracias a Dios no ha terminado en un tema de seguridad. Si se sabía que habían bombardas en el estadio. Por suerte no ha bajado nadie con un pulzón, no ha tenido nadie un arma de fuego, y no ha pasado nada más que una celebración que la luz de la noche no le va a quitar brillantez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!